del Instituto Municipal de la Vivienda de León, algo que estaba programado para enero próximo, pero la administración municipal que ya se va decidió adelantarla cinco días antes de concluir su periodo. ¿Por qué? Bueno, pues no lo explicaron. El alcalde Octavio Villasana tomó la protesta de los consejeros, sin embargo, el consejo pues inició con el pie izquierdo, pues cuando el director del Instituto Mariano Delgado solicitó a los integrantes que votaran por algún presidente y tesorero, el empresario Miguel Zamora señaló que era necesario tener un conocimiento previo de quienes eran los prospectos para elegir a los mejores. No obstante, Mariano Delgado aseguró que la ley respaldaba la elección del presidente y el tesorero debido a que estaban presentes todos los consejeros. Finalmente y por mayoría ratificaron a Pablo Rodríguez y a Germán Bulle como presidente y tesorero. Miguel Zamora, único consejero que se abstuvo de votar, aseguró que la intención de su propuesta era dar oportunidad a los nuevos integrantes, conocer sus perfiles y hacer una elección consciente. También dijo que la convocatoria se hizo a través de un telefonazo sin formalidad y de forma apresurada, perdón, algo que es incongruente en un consejo ciudadano. Escuchemos. Desconozco si fuera un madriguete. Lo que sí veo yo, lamentablemente, es que se pierdan muchas formas. No es el momento político para la renovación de los consejos. Toda vez que el acto culmen de una administración municipal siempre será el tercer informe de gobierno. Toda acción posterior a eso, a mí, en lo personal, me parece que está fuera de tiempo. Madruguete o no, solamente el propio alcalde electo lo podrá señalar.